Con la conversación, con el diálogo y el debate recio, déjeme saludar a la querida, respetada y admirada Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Mi querida Nancy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. Ya vi que sigues en el centro, pues porque te tocó alargar la conferencia del presidente López Obrador. Pues ahí con lo que pudimos y como pudimos aportando a este debate recio, tú que eres periodista de investigación y que además nos jactamos por la amistad, porque conocemos tu trabajo, de ser la mejor periodista de investigación en nuestro país en estos momentos. ¿Qué piensas de las grandes investigaciones que se han presentado en Nado Sincronizado, en la Dolce Vele, en Inside Crime y en ProPublica sobre algo que ya se cerró, algo que no vuela, algo que se cayó a pedazos y que ahora nos quieren vender como el golpe que le hacía falta a la credibilidad del presidente? Me parece nefasto, dice el presidente que es parte del AMPA del periodismo. ¿Cómo ves, Nancy? Fíjate que el presidente dijo varias cosas muy interesantes hoy y me parece la primera esta denuncia que hace ya de forma abierta y directa contra el gobierno de Estados Unidos. Entonces él dice, no voy a demandar al periodista, no voy a demandar al medio, en realidad fueron tres y todo está orquestado porque además salen al mismo tiempo, es decir, a la misma hora, el mismo día y pues con la misma, digamos, narrativa, ¿no? Entonces él dice, no voy a demandar ni al medio, ni al periodista, en este caso también estas organizaciones, sino al gobierno de Estados Unidos. Los denuncio al gobierno de Estados Unidos por esta colusión y señala abiertamente a las agencias estadounidenses, particularmente el caso de la DEA, aún ahí dicen, no es la DEA, es el Departamento de Estado de Estados Unidos el que tiene estas prácticas de injerencismo en otros países. De hecho, los acusa de espionaje, los acusa de estas prácticas antiéticas dentro de la política y podríamos hablar incluso dentro de la diplomacia porque esto es un tema que viene del extranjero para golpear a un gobierno legítimo. Entonces sí, me parece que dentro de nuestro análisis en torno a este punto, Vicente, tenemos que partir del hecho de quién viene. De quién genera esta narrativa y evidentemente es, si bien no todo el gobierno de Estados Unidos, yo no creo que sea una decisión de Joe Biden, pero sí del Departamento de Estado o particularmente de las agencias. Y segundo, no sé si lo recuerdas, pero el lunes que estuve en la conferencia matutina, una de mis preguntas sobre el hackeo reciente que afectó a 263 periodistas porque fueron expuestos nuestros datos personales. Y he de decirlo, cinco periodistas de la revista Contralínea, estamos en esa lista, entonces tenemos autoridad moral para hablar de este tema adicional a lo que muchos están diciendo y ni siquiera están involucrados en este hackeo. Igual tú, Vicente, también estuviste involucrado en este hackeo porque también expusieron parte de tu información personal, de tus datos personales. Pues yo le preguntaba al presidente si una de las líneas de investigación en torno a este hackeo o a este robo de información tendría como vertiente revisar el papel de pues justo entes extranjeros. Porque cuando ocurrió el hackeo de Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional, en ese momento el presidente López Obrador apuntó al Pentágono. Entonces yo le preguntaba precisamente por esta participación de entes extranjeros porque me parece que todo viene concatenado. O sea, una cosa es este discurso del narcogobierno que ya todo mundo lo trae sin ninguna prueba. Además, el presidente hoy los exhorta a que presenten las pruebas y es que la foto del presidente saludando a la madre de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, que ya falleció la señora, no puede ser una evidencia de absolutamente nada. Eso no evidencia nada, Vicente. Entonces, sin pruebas, estar acusando a este narcogobierno forma parte de toda una estrategia donde también se acusa esta, si te acuerdas, el día que se conoció de esta publicación ilícita de nuestros datos personales, de todos los que cubrimos la conferencia matutina, la narrativa era filtración. La revista Contralínea no publicó filtración, dijo su cabezal de esta noticia era, publican base de datos. ¿Por qué? Porque primero no había certeza de que fuera una filtración. Una filtración es cuando alguien dentro de una institución entrega la información. En este caso fue un robo y eso no se sabía, pero la narrativa desde ese momento, que lo toma inmediatamente la derecha, los grupos de derecha conservadores, incluidos los ligados a Claudio X. González Guajardo, a quien el presidente identificó ahora en este hackeo y además había identificado en el hackeo anterior de Guacamaya como parte de los actores que podrían estar ligados a este robo de información de seguridad nacional. En el caso de seguridad nacional, en el caso de seguridad nacional, el tema de la seguridad de la presidencia de la república, pues era justamente esta narrativa diciendo filtración. Ahora vienen con narcogobierno, vienen también con inseguridad. Hoy lo expuso muy claramente Ana Elizabeth García Vilchis, como han venido orquestando estas informaciones en prensa escrita. Yo diría que el análisis debería de ocupar o ver todos los medios de comunicación, también electrónicos, la televisión, los portales de estos periodistas de renombre. Bueno, toda esta narrativa es la misma al mismo tiempo que el propio Poder Judicial de la Federación está liberando delincuentes. El caso del juez que el día de ayer se presenta ya este juicio político en la Cámara de Diputados, pues nos revela que es un gran engranaje, Vicente, que debemos de comprenderlo así y que esto va a ir de mal en peor. Es decir, están dispuestos a todo, a esparcir cualquier mentira y además con asistencia de gobiernos extranjeros. No olvidar que el gobierno de Estados Unidos sigue financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y a otras organizaciones civiles que en realidad hacen trabajo político y que eso está prohibido por la Constitución mexicana. Cuando nosotros la primera vez que expusimos este tema de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el gobierno de México envió una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos, nota diplomática que hasta la fecha nunca el gobierno de Estados Unidos ha dicho por qué financia a una organización ligada a Claudio X. González Guajardo, que es el líder moral del PRI, del PAN y del PRD, quien impuso además a Xochitl Gálvez como candidata de estos grupos conservadores. Entonces, si te das cuenta, Vicente, todo va concatenado una cosa con la otra. Entonces, me parece que en este análisis hay que ver si el papel de estas agencias extranjeras no es la primera vez que la DEA, la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos vulneran soberanías de países para imponer su modelo o para imponerse ellos mismos o para imponer autoridades ligadas a sus intereses. Oye, Nancy, y yo sé que tienes que correr a las transmisiones que hacen ustedes también desde el estudio, desde la redacción de Contralínea, pero tampoco quitemos el dedo del renglón en el caso de Lorenzo Córdoba y su influencia todavía al interior del Instituto Nacional Electoral, ya dirigido por Guadalupe Tadej, la licenciada Guadalupe Tadej, consejera presidenta del INE, porque tú lo exhibiste nosotros en su momento también, se lo comentaste de hecho al presidente, estos millones que se han entregado para la observación electoral y estos milloncitos que podrían llevarnos a pensar que hay un interés también económico protegido para Lorenzo Córdoba desde estos personajes que continúan en el INE. Y lo menciono porque ahí va Germán Martínez como representante del PAN ante el INE y porque Lorenzo Córdoba tiene el foro de Latinus con Loret de Mola, incluso Héctor Aguilar Camina ha dicho que ya no se puede confiar en el INE, que ya es muy oficialista, que es ineficiente. En fin, no hay que quitar el dedo del renglón porque además Lorenzo Córdoba va como orador único en la marcha esta por la democracia de la marea rosa. Es lo mismo, Vicente, es el mismo engranaje del que estábamos hablando. Al final tienen mucha incidencia no solo en el Instituto Nacional Electoral, también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordar que el tribunal forma parte del Poder Judicial Federal que encabeza Norma Lucía Piña Hernández. Entonces es el mismo engranaje y en el caso particular del INE, pues hay que recordar que hasta hace unos meses cuando Lorenzo Córdoba estaba al frente, el INE no se tocaba, ¿no? ¿Y qué pasó entonces si era una institución tan importante? Bueno, pasó que se empieza a democratizar, que la derecha pierde fuerza al interior del instituto con la salida no solo de Lorenzo Córdoba ni de Ciro Murayama, sino que fueron cuatro consejeros los que salen y entran cuatro nuevos, que también unos ya están muy derechizados porque llegan a estos cargos e inmediatamente se quitan la máscara. Pero más allá de eso, ya hay cierto contrapeso al interior del propio Instituto Nacional Electoral que viene a moverles los negocios y a moverles el tapete del fraude. Pero la sombra del fraude hacia las elecciones de junio está presente y no tanto por la presidencia de la República. Me parece que ahí las posibilidades de que llegue Claudia Sheinbaum son realmente altas. Sería una novedad que hicieran fraude en la presidencia de la República, pero más bien van contra el plan C. Lo que ellos no quieren es que Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde tengan mayoría calificada en el Congreso. Los montajes que han venido armando también mediáticos de la elección de Estado forman parte de este mismo engranaje. Ahora el INE ya no les funciona, el INE es cuestionable desde su punto de vista porque están diciendo que hay una mano metida del presidente López Obrador dentro de esta institución, lo cual es absolutamente falso. Y me parece a mí que están tratando de restarle credibilidad a Guadalupe Tadei, específicamente la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, porque el golpe viene hacia el llamado plan C en las próximas elecciones y va a ser desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No olvidar que el tribunal sigue capturado por estos mismos grupos de derecha y van a tratar de incidir en todos estos mecanismos electorales. Y también no olvidar, Vicente, que en Contralínea publicamos, y es muy importante este punto, en el cual hemos publicado que los coyotes electorales, estas empresas incluso que podrían definirse como fantasmas, tenían a su cargo la impresión de boletas electorales y que estas boletas electorales, pues también pueden servir para estos fraudes, porque al final pueden estar produciendo boletas de más para lo que se conoce como urnas embarazadas. Entonces, el riesgo me parece sí está presente en la captura de estas instituciones y que al final forman parte de lo mismo. Ya Lorenzo Córdoba pues no tiene ningún pudor, se quita totalmente la máscara, se pone al lado de la campaña de Xochitl Galvez y abiertamente colaborando ya con Claudio X. González Guajardo, que como recordábamos hace un momento, es el líder moral de estos partidos de derecha, ¿no? Y esto, todo esto de la mano también de un personaje que se presenta como el candidato joven independiente de Movimiento Ciudadano, que en realidad forma parte de ese grupo, no olvidar que Jorge Álvarez Maínez en una discusión en el Congreso, en el contexto del juicio contra García Luna en Estados Unidos en febrero del año pasado, pues él acusaba que los periodistas, decía él, estos periodistas del régimen, están dándole voz a delincuentes y señalando a Margarita Zavala y defendían con todo a Margarita Zavala y a Felipe Calderón ahí en la propia tribuna, todo desquiciado, así gritando, agitado por el propio, la propia vehemencia de su discurso para defender a Margarita Zavala, claro, es un calderonista disfrazado de Movimiento Ciudadano y el, digamos que parte del golpe al plan C venía con esta idea de decir que Movimiento Ciudadano era aliado de Morena también o del presidente López Obrador, cuando en realidad lo que buscaban es que ciertas personas con este discurso, pues se fueran con la finta y dieran votos a Movimiento Ciudadano cuando claramente la trayectoria de Movimiento Ciudadano en el Congreso ha sido votar contra las reformas de la Cuarta Transformación de forma sistemática no hay una sola que haya sido respaldada por este partido entonces me parece, es un gran engranaje y hay que entenderlo así Vicente y hay que analizarlo de esta manera porque están en juego y esto es lo más importante de esta reflexión, los dos proyectos de nación uno que encabeza el neoliberalismo aunque ahora les parezca un insulto que se les diga neoliberales cuando esos son y para mí en realidad es un eufemismo de decirles saqueadores de la nación rateros porque al final se roban los bienes nacionales para entregarlos a manos privadas y que lo han hecho a través de un modelo de pillaje, un modelo de saqueo, un modelo de corrupción ese es uno de los planes, digamos y el otro, más bien uno de los proyectos de nación, el que encabeza claramente la derecha y el otro proyecto de nación es que es este que tiene un aspecto mucho más humanista entonces eso es lo que está en juego y hay que verlo así como un todo no son partes aisladas, todo está concatenado y como decía, va a ir de mal en peor Vicente pues mi querida Nancy si me permites decirlo, córrele mujer porque andas contra el reloj pero cerremos invitando a la audiencia a que los lean, a que los apoyen a que los vean, a que los escuchen con los esfuerzos que hacen a través de Contralínea que encabeza el maestro Miguel Vadillo te agradezco mucho Vicente ya saben que estamos en redes sociales en Facebook, X Instagram, Youtube y TikTok como Contralínea en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio en Youtube y Facebook tenemos nuestro programa de noticias de 10 a 12 de la mañana de lunes a viernes y además nuestra mesa de contradebate lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde así que sí, ya voy un poco tarde tengo 5 minutos para prepararme para la mesa de contradebate y pues nada Vicente también a veces estamos aquí en Sin Censura y te agradezco mucho la comunicación estamos al pendiente mi querida Nancy un abrazo saludos a todos en la redacción de la revista Contralínea y y